Más de 200 adultos mayores de la comuna de Ancudo serán favorecidos con la entrega de un teléfono adecuado a sus necesidades. Esto luego que la oficina municipal de esta área realizara una postulación ante la Fundación Conecta Mayor, que en septiembre pasado fue partícipe de un programa solidario de televisión a nivel nacional, de cuyos aportes se posibilita la canalización de esta ayuda, que además suma aportes de kit de aseo y alimentos. Salimos beneficiados como comuna y el día de hoy podemos señalar ya con absoluta certeza a nuestros adultos mayores y a nuestra comunidad cubitana que hemos salido beneficiados con 209 equipos telefónicos. Y también señalar que no solamente corresponden estos 209 equipos telefónicos, si no se agrega un kit de aseo y un kit de alimento. El objetivo de darlo a conocer públicamente es, primero, para que la comunidad sepa que su municipio, que su comuna va a estar también inserto en lo que es este programa, ¿cierto? Y que nuestros adultos mayores sepan cómo ellos pueden acceder a estos equipos. Factor primordial para disponer la asignación de los 209 equipos de telefonía asignados a esta comuna son considerar los requisitos que se han dispuesto para el proceso de postulación. Primero, tener 80 años o más. Segundo, vivir solo. Y tercero, estar dentro del tramo del registro social de hogares del 40%. Esos son los tres únicos requisitos que deben cumplir nuestros adultos mayores para realizar la postulación. ¿Cómo se va a postular? Se va a postular con el apoyo, el respaldo, la orientación de nuestra oficina del adulto mayor. Y para eso tienen que comunicarse vía telefónica o también en forma presencial con Julio o, ¿cierto?, con el personal que tenemos allí en la oficina para hacer y ayudar en la postulación. Esta se puede hacer, como digo, a través de la página web del municipio, a través de la postulación presencial en la oficina del adulto mayor o a través también del llamado telefónico a nuestra oficina. Según estimaciones de la municipalidad de esta comuna, la entrega de estos equipos implicaría alcanzar un 50% del segmento comunal que, conforme las estadísticas locales, reunirían las condiciones para presentar sus postulaciones disponibles e indicó a contar de esta fecha.